Ya fuiste diputada federal, dos veces diputada local y fuiste también directora del DIF, y ahorita actualmente por tercera ocasión para diputada local por el Distrito 12. ¿Cómo le hace la flor a Ayala para ganar consecutivamente la diputación local de ese distrito? Mucho trabajo, siempre estar en las colonias, la gente te tiene que tener confianza en que puedes estar ahí escuchándolos, resolviendo los problemas, conociendo los problemas, porque no es lo mismo que cada tres años pases por las colonias como refilón y nada más veas, saludos, 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 yo soy de las que toco puertas, me meto hasta la cocina de verdad, me siento en las cocinas, platico con la familia y yo no he dejado de ir y la verdad que yo les digo, lo mío, lo mío, lo mío es andar ahí afuera, es andar en las colonias, me encanta banquetear, me encanta sentarme a tomar café, me encanta mitotear en las cocinas, comer lo que están preparando, no me importa si coinciden o tenemos la misma ideología, yo creo que todos somos personas que queremos lo mejor para nuestras familias, independientemente de los partidos, independientemente de los colores, y yo creo que esa sinergia que se hace, esa confianza que se genera de responder, de dar respuesta a todos los problemas, eso es lo que me ha generado una cercanía con ellos y una confianza, porque no es fácil ganarse la confianza, la única forma que te damos confianza de una persona es demostrando que cumples, demostrando que tienes palabra, y yo a veces les digo, crean que cada caso que me llega, no lo suelto, no lo suelto hasta que se resuelve, así pasa el tiempo que tenga que pasar. ¿Pudieras enumerarme tres iniciativas fuertes que hayan permeado entre la sociedad y que verdaderamente a la gente le haya causado gran beneficio de todo lo que fue tu periodo como legisladora? Puede haber más, pero que era de las tres de mayor impacto en tu trabajo como diputada local. Tengo más de tres que a mí en lo personal creo que han generado impacto a muchas familias, porque yo les digo, a veces los ciudadanos no nos centramos de lo que votan los diputados, porque yo creo que usas las leyes hasta que las necesitas. Cuando una mujer indígena, por no tener su afiliación al Seguro Social, llega al hospital, la rechaza y termina pariendo fuera del hospital, en la banqueta, y una mujer indígena, no aquí en Sonora, fue en Oaxaca. Y saber que una mujer, su primer contacto después de nueve meses de llevar a un ser y alimentarlo y cuidarlo, que el primer contacto de ese ser viviente, de ese niño, de ese bebé, sea la calle, que a mí como mujer me indignó, no tienes idea de qué forma. Una indignación total. Yo creo que las mujeres sabemos biológicamente cuando ya. No importa que te diga el doctor, no, vete a caminar y date tres vueltas. Cuando la biología es muy sábia, cuando viene bien. Y entonces lo que hicimos aquí en el Estado es hacer una ley que se llama de urgencias obstétricas. En la ley de salud, en donde toda mujer, toda mujer que se encuentre en suelo sonorense y tendrá que ser atendida con esa etiqueta que los hospitales se manejan de urgencia, en cualquier hospital, independientemente si tiene derecho a audiencia o no, no tiene obligación de presentarla. Primero se le va a atender a la mujer y a su hijo, ya sea en un hospital público o privado. ¿Los privados también tienen la obligación? Así dice la ley. ¿Privados también? Privados también.